Hola que tal amantes del Brawl Stars, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vendría a darles unos pequeños consejos, 5 en total, para mejorar en Brawl Stars. Así que sin más preámbulos comencemos. Número 1, sería guardar tu dinero que va saliendo poco a poco en las cajas. Enviar un Brawler que es el que más uses o lo más que te guste. Ya que a medida que va yendo trofeos al Brawler, serán haciendo más difíciles las partidas. Así que maxea uno a la vez, trata de invertir todo tu oro en un Brawler. Y solo ir subiendo de uno en uno, el error de ir subiendo dos o tres al mismo tiempo. Shelly sería la primera en subir ya que es muy buena. Su disparo, su ulti que dispara más fuerte y rompe muros. Su habilidad de stuneo, su cura, ya nivel 10, su gadget para aventar sus proyectiles más lejos o dar un pequeño dash. Es una buena opción para subir como primer Brawler, aunque también podría ser un Brawler que salga en alguna caja. Ya que todos los Brawlers son muy útiles en diferentes mapas. Número 2, el segundo consejo que les doy es que traten de guardar las cajas que se les van regalando a medida que van subiendo del camino de trofeos o también cuando las quedan del pase gratuito. Ya que estas cajas cuando las economizas puedes subir a un mono casi casi al 100. Y hay posibilidades de que mientras más abras te salgan Brawlers nuevos cuando vas empezando. Si ya llevas tiempo en el juego, también te recomiendo igual lo mismo, guarda tus cajitas y las abras en fin de temporada. Ya cuando se vaya a acabar, un día antes, ese mismo día que se vaya a acabar, puedes abrir y ahorrar todo. En el caso de que te compres el pase, ahorrar para un solo Brawler igual, tu oro y tus fichas que le puedes dar extras a cada Brawler y solo maxi es uno. O a menos de que ya tengas a punto de subir a varios, pues invertirlas sabiamente. Yo en el modo de jugar, el tercer consejo sería que apuntaras con el botón guiado, o sea no usar mucho el automático a menos de que estés seguro que le vaya a dar. Ya que todos cometemos el error que al principio usamos el automático. Y si el personaje se está moviendo constantemente es muy difícil darle los tiros acertados con los de sniper o con los de mediana distancia. También con los lanzadores es muy muy difícil dar si no apuntas, como por ejemplo con este tic. Si solo lanzas todos tus proyectiles a un lugar, es muy fácil esquivarlos, rodearlos, esperar a que exploten. En ese tiempo pues ya perdiste una ulti valiosa para tu equipo. Entonces sería apuntar, siempre estar apuntando con todos los personajes. Bueno, hay excepciones como lo que puede ser el primo rosa, pero pues también es todo. Luego, si un brawler se acerca más a otro y está a punta de morir, el brawler siempre va a atacar al enemigo más cercano con el automático. Entonces es muy muy recomendable que usemos el disparo guiado. Siempre nos va a ser más útil que utilizar el automático. Podemos fallar claramente, está igual que con el automático. Pero pues ya puedes hacer predict de cuando se va a mover un personaje. El cuarto consejo que les puedo dar sería mantener la calma. Este juego es de mucha paciencia y también de mucha estrategia, por así decirlo. No solo es apretar el disparo y ya, sino hay que saber cuáles son las mecánicas. Aprender a ocultarnos para evitar disparos. Movernos de un lado a otro para confundir al enemigo. Aprender a usar las coberturas para que no nos ven. Es más fácil así no morir y tener seguro una partida. Por ejemplo en atrapajemas, si vemos que el enemigo tiene un mejor team que nosotros y no nos dejan pushar mucho, es lo más recomendable es juntar ulti. ¿Para qué? Para que al momento del último push podamos, ahora sí que obtener la ventaja con todas las ultis reunidas y tratar de voltear la partida al final. Entonces no hay que desesperarnos si vemos que vamos perdiendo. Podemos remontar siempre mientras tengamos paciencia y tengamos una buena composición en equipo. Y creo que esto sería todo por el cuarto consejo. El quinto consejo sería en parte del cuarto, de la paciencia. Pero sería más aprender a movernos. Por ejemplo, si un personaje de larga distancia te dispara como lo que es Piper, Cole, Brock. Es muy fácil esquivar sus disparos y llenar hacia el lado contrario de donde están disparando o irnos todo derecho. Nos damos cuenta simplemente con ver la trayectoria del disparo si está usando el automático ya que si todas las balas van hacia el mismo lugar donde estabas y tú vas poco a poco caminando significa que estás usando el automático. Solamente es seguirse derecho. Ya si vemos que el cohete va un poquito más hacia nosotros podemos caminar hacia el lado contrario de donde estábamos y así esquivaremos el proyectil. También esto sería con las coberturas, ya que si aprendemos a usar las paredes que están ahí en un momento crítico donde ya nos vayan a matar podemos empezar a darle vueltas y así recuperando vida. Si la persona se desespera nosotros tendremos la ventaja ya que tendremos todos nuestros proyectiles para matarlo y él ya se habrá gastado dos o tres y estará recargando mientras mejor sepamos cómo juega el contraincante viéndolo será más fácil para nosotros poder hacerle un counter a su personaje. Como dije, Cole, Brock son fáciles de esquivar. Los lanzadores como Sprout, Dynamite, Tick son también muy fáciles de esquivar. Solamente tenemos que ver la trayectoria. También es muy importante aprender qué rango tiene cada personaje. Si es rango de frangotirador, si es un rango medio, cuánto puede aventar, no sé, mesetas o disparos. Así podemos mantener la distancia segura y poder disparar y hacernos hacia atrás sin que nos afecte la vuela enemiga. Un pequeño aparte del escenario puede desbloquear proyectiles. Los arbustos no, pero las paredes, por ejemplo, los botes, los cactus. Hay unos que son parte del escenario que no se puede romper tan fácilmente, sino con una habilidad especial de algún personaje. Entonces son muy útiles para hacer cobertura, por ejemplo. Ahí estoy haciendo cobertura para que la peni no me dé y también estoy toreando sus disparos. Al final logro matarla porque tengo mayor rango y más daño que ella. Y pues sería, creo, eso todo por parte del video. Espero que les haya gustado mucho. Trataré de subir otros 5 consejos de cómo mejorar en general en el juego. Estos consejos para empezar son muy útiles. Porque hablo un poquito sobre las mecánicas del juego. Espero que les haya gustado mucho. Espero verlos en un pronto video. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comparte para ser más grande en esta comunidad. Gracias por ver. ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video! ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video! ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video! ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video! ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video! ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video! ¡Suscríbete y comparte para ser más grande en este video!